Que quede claro, yo no les predico para que ustedes tengan conocimiento para que se le apliquen a otras personas, sino para que lo apliques individualmente para ti, a que tú te libres, te salgas o no caigas en la hipocresía de hacerte creer a ti mismo que eres un hijo de Dios. Y luego te vengan todas las calamidades y sufras los estragos que leímos aquí, los que vienen a los impíos. Y luego cuando te vengan todavía, que te vinieron, te hagas creer a ti mismo que eres hijo de Dios y eso te ocasione todavía más ceguera, ocasionando que ni siquiera por causa de la calamidad te arrepientas. Esa herejía salió de los cristianos, porque en los días antiguos, los hombres siempre supieron que cuando les venía calamidad era por causa de su pecado y siempre corrían y se arrepentían. Esa fue la práctica de los israelitas. Los cristianos ya no tienen esa práctica. Los cristianos sacaron una herejía que el diablo está contra ellos y que los quiere destruir. Entonces, cuando las calamidades le vienen, le echan la culpa al diablo, no se fijan en su propio pecado. Y eso ocasiona que nunca se arrepientan y se conviertan a Dios, porque siempre están diciendo que es el diablo que quieren verte destruido, quien quiere verte derrotado. Todo el tiempo le están echando la culpa como que el diablo es tu enemigo, cuando literalmente Jesús de Nazaret dijo que le había quitado el poder al diablo. que había sido juzgado. Sin embargo, los hombres le dan mucho auge. Doctrinas corruptas que se inventan para no reconocer que son pecadores. Y vienen de los mismos cristianos, que son engañados por causa de sus deseos malignos, que no quieren caminar conforme la voluntad de Dios y buscan a quien echarle la culpa. Como desde Eva. Eva, por causa de sus deseos malignos, se tragó el fruto y luego le echó la culpa a la serpiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!